Unos minutos más en lo que logramos obtener mayor información. Ya se va en este momento la unidad 129, con lo cual pues al parecer presenta el conductor del camión traumatismo cráneo encefálico moderado. Es un reporte preliminar que me manifestaban por aquí los elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil, con lo cual todavía es todo muy preliminar. Y vamos a permanecer aquí en el lugar hasta obtener pues mayores datos, mayor información. Todavía está, ahora sí ya está totalmente cerrada la circulación, es el kilómetro 14, pues con lo cual casi un exhorto para quien venga pues puede tomar en este punto la carretera libre. Todavía no llega personal de la Guardia Nacional, por lo cual pues sí va a poder, si es que va a tardar un rato. ¡O neto! Ucu инструментiza por la様 Universidad Nacional de Protección Civil. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal de China Campos! ¡Suscríbete al canal!